Continuamos en este InfoClaxo muy especial que tenemos gran parte de los contenidos generados en Panamá, donde estuvimos hasta hace muy pocas horas y ahí se desarrolló el comité directivo, también un foro muy importante del cual estuvimos hablando la semana pasada. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra columnista habitual, integrante del InfoClaxo, la directora ejecutiva del Claxo, Karina Batiani. Bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas. Efectivamente, después de Panamá y ahora ya en México, en Toluca más concretamente. Que has quedado ahí porque se va a desarrollar, y se está desarrollando en realidad, un evento muy importante que ya nos estarás contando algunos detalles. ¿Te parece que arranquemos en el orden de cómo se fueron dando algunas de las cosas y volver a Panamá por un ratito para que nos cuentes algunas cosas bien importantes que se dieron en el marco del comité directivo? Sí, claro. Por supuesto. Efectivamente, tuvimos la reunión de nuestro comité directivo, que como siempre decimos, son reuniones que ocurren dos veces al año, donde presentamos el trabajo realizado y delineamos el trabajo a realizar en los próximos meses. Además de que se realiza también un intercambio sobre la situación de la región latinoamericana y caribeña y de las ciencias sociales y los desafíos que enfrentan en estos momentos en nuestra región. Una de las resoluciones, quizás significativas, importantes, porque nos marcan una ruta muy clara hacia adelante, es que el comité evaluó las distintas sedes posibles para la próxima conferencia y asamblea de CLACSO, la del 2025, ¿verdad? Y se decidió por unanimidad confirmar a Bogotá, Colombia, como la sede de nuestra próxima asamblea y conferencia de ciencias sociales en 2025. Así que ya tenemos el hashtag CLACSO2025, Bogotá o Bogotá CLACSO2025, eso lo manejarán ustedes. Pero bueno, tenemos confirmada entonces la sede y creo que eso es muy importante porque primero, bueno, nos organiza el trabajo este año y medio largo hasta la próxima conferencia, pero también va colocando en todos y todas quienes integran nuestra red la próxima asamblea como momento político importante para CLACSO y la próxima conferencia como momento político y académico para las ciencias sociales y las humanidades ya en el registro de todos y todas, con un horizonte definido tanto en términos temporales, junio 2025, como en términos geográficos, Bogotá, Colombia. Sí, ahí Karina estábamos viendo, específicamente ahí estamos viendo el momento de esa votación tan importante que marca el rumbo de lo que va a ser la asamblea, la conferencia que se va a estar dando y también veíamos algunas imágenes, imágenes, perdón, de lo que fue el comité directivo de CLACSO, lo que se fue dando en esa jornada. Jornadas muy intensas en el marco, no solamente del comité directivo, sino también de un foro. Ahí estamos viendo lo que fue la presentación de ese foro que articulaste con el decano y, bueno, en una Panamá bien dinámica, ¿no? Y con mucha gente. Sí, efectivamente. Luego del comité trabajamos durante dos días en el foro sobre migraciones y ambiente, que estaremos compartiendo los materiales en este Info CLACSO, además de los que ya salieron en esta semana por los distintos medios de CLACSO. Allí, en conjunto con los Centros CLACSO de Panamá y también con los Centros CLACSO de Centroamérica, tanto en la sede de UDELAS como en la de la propia Universidad de Panamá, estuvimos desarrollando este foro que, como siempre, son acciones que se enmarcan en el marco de nuestro proyecto Plataformas para el Diálogo Social y que, por lo tanto, tienen la palabra diálogo como elemento central. Diálogo entre el conocimiento, las políticas públicas y los movimientos y organizaciones sociales, que, por cierto, además, se expresaron durante los días en los que estábamos trabajando en términos, digamos, en las calles, contra la aprobación de la ley de la minería en Panamá, ¿verdad? Así que, bueno, fue un diálogo también con participación activa de los movimientos y las organizaciones sociales y también, como hacemos siempre, con instancias de formación, de talleres y de escuelas de posgrado en torno a estas temáticas. Ahí estábamos viendo algunas de las imágenes, tanto del foro como de lo que fueron esos talleres que se fueron dando en esas jornadas, en las que realmente hubo una participación muy potente en el marco del foro. Bueno, ahí vemos algunos detalles. Recuerden, les recordamos, Karina, a la gente, que quienes quieran ver están las transmisiones de las dos jornadas que se realizaron del foro para que puedan verlas en el canal de YouTube de Claxo. Bueno, Karina, en el marco de todo esto, a ver, estás en México, te encontrás en Toluca, hay un evento ahí muy importante para que nos cuentes algún detalle, pero no sé si quedó algo pendiente de Panamá. Sí, no es que quedó pendiente de Panamá, pero como trabajamos, como ya mencioné, en Panamá con los temas de migraciones y ambientes, mencionar que también hubo una reunión importante el domingo 22 de octubre en Chiapas, en Palenque, concretamente en México, de una docena de presidentes y cancilleres de América Latina y el Caribe, justamente para tratar este tema, para tratar el tema de las migraciones, de los flujos migratorios, que principalmente, digamos, los flujos migratorios desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, ¿verdad? Allí ese encuentro fue encabezado por el presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, un encuentro que se llamó Por una vecindad fraterna y con bienestar, y que estuvieron representados jefes de Estado de Colombia, de Cuba, de Haití, de Honduras y de Venezuela, también el vicepresidente de El Salvador, el viceprimer ministro de Belize, así como ministros de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala y de Panamá. No estuvo presente Estados Unidos. Esta cumbre de presidentes y cancilleres latinoamericanos concluyó con una declaración que rechazó las medidas coercitivas y con la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Quiero destacar esto porque es el enfoque con el que hemos trabajado siempre en Claxo este tema de migraciones y movilidad humana, entendiendo la migración y la movilidad humana justamente como un derecho humano, el derecho a la movilidad, el derecho, por tanto, a la migración. Este foro, y cito, este foro de presidentes y cancilleres, decía, y paso a citar, acordamos exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares, e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente. Esto es textual, ¿verdad?, del documento que acordaron estos presidentes y cancilleres en México. Este documento, además, lo leyó la actual canciller mexicana, Alicia Bárcena, con quien tuvimos oportunidad de, bueno, de conversar y de que ella participe en nuestra última conferencia, la de Claxo 2022 en México. Entonces, lo quería comentar porque, bueno, va en sintonía a lo que desde Claxo estábamos trabajando justamente allí en Centroamérica. De maravilloso, Rani, y aparte bien interesante porque, como vos decías, bien conectado con lo que fue este foro EMA de los últimos días, donde muchas de estas referencias estuvieron enmarcadas en esta temática, la de migraciones. Seguimos en México y me gustaría si nos puedes contar un poco cómo está avanzando esta cumbre global sobre acceso abierto. Esto sabemos que es también muy importante en el marco de entender una de las políticas centrales que tiene Claxo, pero, bueno, con otras instituciones que también están participando. ¿De qué se trata y cuáles son un poco los avances que hubo en los encuestros de estas jornadas? Sí, exactamente. Es la cumbre de acceso abierto diamante, que para decirlo en un lenguaje que todos y todas podamos comprender, se trata de la cumbre de acceso abierto no comercial, ¿verdad? Diamante en ese sentido, en el sentido de no comercial. Cumbre que Claxo, junto a otra serie de instituciones, entre la que se destaca Redalic y Amelica, ha organizado y que está ocurriendo aquí en Toluca, en México, desde el día lunes. Es cumbre que, bueno, reúne a países, a representantes de países del sur, del sur global, por supuesto, de América Latina, pero también de África y de la India, que están aquí presentes, junto con países del norte. Personas que están trabajando a nivel institucional en esta temática que tiene como propósito la defensa de tres elementos. De la ciencia, del concepto de ciencia abierta, que por lo tanto, segundo elemento, implica el conocimiento como bien público. Y tercer elemento, el acceso, por lo tanto, sin ninguna limitación a los resultados de ese conocimiento o de esa ciencia abierta. En el entendido de que es la forma, digamos, de que efectivamente el conocimiento pueda circular ampliamente, la ciencia pueda circular ampliamente y tener impactos a nivel social, en mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Además, en el caso de América Latina y el Caribe, y es lo que tuve la oportunidad de mencionar durante la apertura de este evento, quiero destacar que estamos en una región donde la investigación y la comunicación científica o los resultados de esa investigación se financian principalmente con fondos públicos. Se realizan principalmente en universidades públicas o en instituciones financiadas por fondos públicos y está muy presente, por tanto, esta idea de la ciencia como un bien común, como parte también del derecho reconocido y proclamado por la UNESCO del derecho humano a la ciencia. Pero me detengo en este punto de que el financiamiento de ese conocimiento es público y ese es uno de los argumentos principales por los cuales los resultados de ese conocimiento no deben comercializarse o no deben convertirse en una mercancía objeto de comercialización, sino que deben circular abiertamente sin ningún tipo de restricción. Y por eso es que Claxo, desde hace más de 20 años, que apuesta a toda la política de acceso abierto y no solamente apuesta, sino que la practica, la practica directamente por medio de sus repositorios, de su librería, de su biblioteca virtual, donde están, como todos y todas saben, un amplísimo catálogo de la producción propia de Claxo, pero también de la producción de los centros miembros y de otros centros disponible sin ningún tipo de barrera. Además, también quiero mencionar que en esta región, donde, como decía, el conocimiento se financia principalmente con fondos públicos, tenemos un importante registro de revistas. Se producen en América Latina y el Caribe más de 500 revistas científicas para difundir ese conocimiento y que están en acceso abierto. Y que ese acceso abierto está promovido, apoyado, desde Claxo y desde Redalic, que es quien, digamos, permite también, digamos, que ese acceso abierto por medio de su generación de indicadores, de catálogos, etcétera, se convierta en una realidad. Por eso estamos planteando con mucha fuerza esta necesidad de que lo que aquí se llama el acceso abierto diamante, o como lo llamamos nosotros, el acceso abierto no comercial, sea una política a nivel mundial. Esta discusión, ¿verdad?, que estará presente durante toda la semana aquí en Toluca, bueno, tiene algunas tensiones por las diferentes visiones en función de los distintos, una vez más, de los distintos lugares geográficos o los distintos lugares, digamos, donde se ubican las instituciones que trabajan estos temas, donde claramente, además, en el norte, digamos, hay muchas instituciones que están a favor de este tipo de políticas, pero también tenemos que tener presente que es allí donde están las principales industrias comerciales que trabajan, digamos, con el conocimiento ya no como esta idea de bien público, sino como una mercancía, cobrando para publicar o cobrando para leer o cobrando para difundir el conocimiento en sus revistas, revistas que además se posicionan a nivel internacional y que se vuelven una especie de círculo vicioso porque por medio de los procesos de indexación y de prestigio en la comunidad académica se convierten en los lugares donde quienes hacemos investigación muchas veces tenemos la obligación de publicar si es que queremos estar rankeados correctamente en los sistemas científicos de nuestros países. Es decir, esto tiene que ver también con esa discusión que venimos impulsando desde 2019 en Claxo con mucha fuerza y con mucho reconocimiento a nivel regional e internacional por medio del FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica y que hace algunas semanas, no recuerdo cuántas, estuvimos discutiendo, por ejemplo, en Lima sobre los principios de evaluación científica para las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Karina, mientras te escuchaba, pensaba en lo potente que es todo este discurso relacionado con el acceso abierto a la ciencia abierta en el marco de un momento en donde en muchos países vuelve a haber un embate muy fuerte contra las comunidades científicas, contra las ciencias sociales en particular y en donde en muchos lugares, inclusive desde algunos sectores, se está hablando de una lógica de reducción de los fondos para investigación científica. Digo, qué fuerte que es poder pensar en la lógica de acceso abierto. Lo pienso en dos sentidos. Por un lado, lo del acceso abierto, pero por otro lado también, cuántas veces escuchamos algo así como si solo el sector privado tuviese que ver con los avances científicos, ¿no? Qué importante este dato que vos dabas relacionado con que la gran mayoría tiene que ver con dinero público que termina generando conocimiento científico. Absolutamente, esa es la realidad en nuestros países en términos de lo que es la investigación científica, ¿verdad? La mayoría se realiza con fondos públicos y asociados a los espacios universitarios. Por eso acá estamos discutiendo, y Claxo ha traído en ese sentido aportes muy claros, ¿verdad? Por medio de todo el equipo que está participando, donde está Pablo Gomaro, está Laura Robelli, y está Fernanda Pampini, bueno, y obviamente también estoy participando, pero quiero destacar también la participación no presencial, virtual, de Dominique Bavini, que es la pionera en estos temas para Claxo y que es una referencia a nivel internacional impulsando estos temas en Claxo. Pero decía que se están discutiendo en estos días varios ejes temáticos que tienen que ver con esta idea del conocimiento como bien público y de su implementación por medio de las políticas de acceso abierto no comercial, ¿verdad? Las infraestructuras y los sistemas de publicación, es decir, bueno, cómo, dónde, cuándo y cuáles son las condiciones en términos diferenciales, en términos del norte y del sur para esas infraestructuras y esos sistemas de publicación. Asociado también a algo que aquí hemos planteado en otras ocasiones vinculadas al multilingüismo. No nos olvidemos que hoy el lenguaje en el campo de la ciencia impuesto y predominante es el inglés, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando por el multilingüismo en este sentido. Pero, bueno, un desafío es eso. ¿Qué infraestructura y qué sistemas de publicaciones tenemos en los países, en las regiones, en América Latina y el Caribe? Otro es, bueno, ¿cuál es el desarrollo de políticas y cuáles son los financiamientos para poder fortalecer este modelo no comercial de difusión del conocimiento y convertir efectivamente al conocimiento como un bien público? Y el siguiente es, bueno, cómo cooperar internacionalmente en contextos que sabemos que son desiguales, pero garantizando que esa cooperación se dé en condiciones de igualdad, ¿sí? En condiciones de igualdad, por lo menos en términos de la participación y en términos de las vocerías, ¿sí? Que todas las voces, las del sur, las del norte, sean escuchadas en estos puntos. Y también la necesidad casi que imperiosa de avanzar en la implementación de las modificaciones a los sistemas de evaluación científica. Por lo que decía antes, este círculo vicioso que se da entre la producción de conocimiento y los lugares por los que se canaliza la difusión del conocimiento, mientras en los sistemas de evaluación de nuestros países siga esta idea de que hay que publicar en las revistas de mejor ranking, de mejor posicionamiento, que normalmente son revistas comerciales y revistas además en inglés, bueno, no podremos avanzar en estas políticas de acceso abierto. Por eso, esos son los temas que están sobre la mesa. La verdad que la discusión es súper interesante y muy intensa en estos días. Y seguiremos, por supuesto, lo que resta de la semana trabajando y apoyando esa convicción profunda que tenemos en Claxo de el conocimiento como un derecho humano, la ciencia como un derecho humano, el conocimiento como un bien público y el acceso abierto sin ningún tipo de restricciones y absolutamente no comercial, bueno, como la herramienta y la forma necesaria para todo esto. Karina, por último, por mi parte, digo, quería llevarte a lo que es el, lo que fue la realización hace pocas horas del homenaje a Pablo González Casanova. Digo, un recuerdo de él, entendiendo la importancia, ha fallecido en este 2023. Y bueno, entiendo ahí la importancia de haber realizado un homenaje. Digo, ¿qué significó o qué significa Pablo González Casanova? Bueno, es una referencia absoluta, ¿verdad?, para quienes hacemos ciencias sociales y para quienes venimos del campo de la sociología, sin lugar a dudas un referente de todos los tiempos. Este homenaje ha sido impulsado por los Centros Claxo de México y quizás lo más oportuno es mencionar justamente dos reflexiones de Pablo González Casanova que podemos vincular con lo que está ocurriendo aquí, con la cumbre, cumbre en el marco de la cual se le hace este homenaje a Pablo González Casanova. En alguno de sus tantos escritos, libros, artículos, etcétera, muchos de ellos disponibles en acceso abierto en Claxo, don Pablo, como se lo conoce aquí en México, nos decía, hacer ciencia desde las culturas y civilizaciones cuya posición no es hegemónica permite descubrir verdades sumamente valiosas para el conocimiento y la defensa de la naturaleza y de la humanidad. Creo que allí, digamos, se resume alguno de los puntos que veníamos mencionando antes, porque estamos hablando justamente de esos contextos de ciencia abierta y de ciencia participativa y, por lo tanto, necesitamos más que nunca el conocimiento local como el internacional y esa integración de los múltiples saberes. La producción científica en culturas que no son hegemónicas necesita que sus resultados, los resultados de investigación, sean visibles y estén accesibles sin barreras, sin barreras comerciales, a disposición de la comunidad y, además, que esos conocimientos producidos por esas culturas no hegemónicas sean adecuadamente valorados, reconocidos en los procesos de evaluación que hoy priorizan, como ya dije antes, lo que se difunde únicamente en el marco de la corriente principal. Pero también por allí, en otro de sus escritos, don Pablo decía, el conocimiento de que en situaciones de incertidumbre y de bifurcación se debe pensar en términos de atractores, motivaciones que movilicen a los grupos y esto implica fuertes reorganizaciones de la información, la interpretación y la articulación de fuerzas centralizadas y autónomas. Creo que también allí, digamos, bueno, son dos de las tantas ideas que él desarrolló durante sus 100 años que se vinculan a lo que estamos discutiendo en esta cumbre en la que se lo ha homenajeado y esta importancia de valorar efectivamente las comunicaciones académicas y científicas provenientes de distintos registros o de distintas comunidades y que siempre están asociadas a la idea de la ciencia sin fines de lucro. Bueno, efectivamente creo que ha sido una excelente idea de realizar este homenaje en el que, por supuesto, Claxo estará participando a don Pablo como reconocimiento a sus múltiples aportes en el campo de las ciencias sociales. Recordemos toda la producción de don Pablo que tenemos disponible en Claxo, además de que se están preparando también dos libros que, bueno, estarán disponibles próximamente sobre los aportes de este gran intelectual que fue Premio Claxo también reconocido, ¿verdad? Premio Claxo también, si no recuerdo mal, en 2012. Exactamente, Karina, en 2012 fue condecorado como Premio Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales y se lo despedía el pasado 18 de abril a la edad de 101 años, así que muy potente y muy lindo el homenaje que también le has hecho ahora aquí en el Info Claxo. Karina, bueno, entiendo que jornadas bien intensas, supongo que la semana que viene tendremos por Buenos Aires. Efectivamente, estaremos en Buenos Aires, así que podremos conversar desde el mismo lugar, desde nuestra casa de Claxo, para dar continuidad a esta participación semanal en el Info Claxo. Bueno, Karina, lo mejor para estas jornadas de intensidad, pero también súper, súper valiosas allí en Toluca, México. Y bueno, en una semana nos vemos, pero ahí presencialmente aquí en la casa de Claxo. Claro que sí, será un gusto y bueno, hasta la próxima semana y un saludo para todos y todas. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo desde México, desde Toluca, donde está participando de la cumbre, la cumbre, perdón, global sobre acceso abierto, acceso abierto diamante, esta cumbre mundial que se está realizando entre el 23 y el 27 de este mes y obviamente tiene más novedades ingresando a la página web de Claxo, Claxo.org. Ahí van a encontrar no solamente lo que pasó, sino también lo que va pasando con transmisiones en vivo desde el lugar. Nosotros separamos y ya volvemos con más Info Claxo.